El crimen del hecho del que yo decía el libro de Enrique lleva como se dice la invitación a la alcaldesa donde tiene la alcaldesa y el crimen de la alcaldesa y ya se ve a ver que la alcaldesa se llega a esta alcaldesa donde se va a ir preparando y ya la formación de la alcaldesa actual para que yo no senine en la alcaldesa ¿Qué es lo que ha pasado? Gracias.